Muchísimas gracias amigos televidentes por mantener la sintonía con Matinal. Nos satisface de sobremanera presentarles nuestro siguiente invitado. Se trata del doctor Rafael Alburquerque, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Ya lo habíamos tenido vía virtual, pero estamos presencial. Bueno, aquí presencial, muy buenos días. Y muchas gracias por esta nueva invitación. Muchísimas gracias. Ya está vacunado con tres. Sí, sí, ya la vacunación y todo. Ya vacunado, claro. Doctor, usted como en su condición de especialista en materia laboral, ¿cómo siente que está cerrando este año post-pandémico? Mira, yo creo que fue, desde que comenzó la pandemia, en marzo, del pasado año, pues la situación ha sido crítica para el sector laboral. Primero por las suspensiones, casi llegaron a un millón de trabajadores suspendidos. Y luego porque una vez que se reabrió el país y comenzó una lenta recuperación, ya muchas pequeñas empresas, sobre todo, no habían soportado la crisis, habían desaparecido, y luego las medianas para arriba, esas soportaron mejor, mejor, y ha habido ya, pues obviamente una recuperación en cuanto a las suspensiones que fueron levantadas, los mismos programas fase uno, fase dos, que fueron programas de ayuda a la empresa y a los trabajadores suspendidos, bueno, fueron eliminados a comienzos de este año. De manera que los últimos informes de la seguridad social, que es la que registra, al fin y al cabo, como marcha el empleo, ha habido una recuperación, pero yo particularmente creo que todavía, pues, no se ha recuperado totalmente la situación laboral, si se le compara con la situación previo a la pandemia. Y fíjate, la mejor demostración, Percio, es que ayer mismo la seguridad social informaba que el número de trabajadores de la seguridad social del régimen contributivo en estos momentos es menor que en el régimen subsidiado. O sea, una demostración de que todavía no ha habido la recuperación. Ayer el presidente Fernández escribió en su artículo semanal sobre el tema inflacionario del país. ¿Le preocupa a ustedes como partido este tema? ¿Creen que el gobierno lo está manejando bien? ¿Creen que hay algunas cosas que puedan hacerse para defender la población? Mira, la inflación es un fenómeno en este momento mundial, lo hay en todos los países del mundo. El problema que a nosotros nos preocupa como fuerza del pueblo es que hay un componente nacional en la inflación porque cuando comparas la inflación de todos los países de América Latina, te das cuenta que la República Dominicana, con excepción de los casos de hiperinflación como Venezuela, por ejemplo, nosotros estamos en el tercer lugar entre todos los países de América Latina en el aumento de la inflación. Lo compara, por ejemplo, con con la región, con Centroamérica, con el Caribe. Bueno, nosotros tenemos una inflación, la de enero a octubre de 6, 6.7% y la anualizada de octubre del año pasado a octubre de este año remonta el 7%. O sea, eso en 30 años no se había producido inflación así en la República Dominicana. Componente externo, obviamente, pero hay también un componente interno que probablemente la causa está en todos los programas sociales que hubo que poner en práctica para atenuar los efectos de la pandemia. ¿Qué otras medidas pudiera estar implementando el gobierno para atenuar la inflación? Mira, yo creo que el Banco Central va a tener, bueno, que tomar alguna medida. ¿Cuál? Bueno, vamos a ver, podría restringir el circulante, pero yo creo que la situación no es fácil. No es fácil para el gobierno, y lo digo con toda franqueza, no vengo aquí a criticar por el hecho de ser oposición. Nosotros tenemos que ser, sobre todo en esta época, muy responsables para evitar un colapso, para evitar la inestabilidad en el país. Pero cuando tú dices, bueno, restringir el circulante, también corres el riesgo de paralizar la economía en un momento precisamente en que lo que se necesita es estimularlo. Pero el Banco Central, el circulante, es como la vacuna para la economía. El Banco Central anunció que la economía de la República Dominicana, que está en crecimiento que va, es un 13% la anual, o sea, cuando se compara, se compara del año pasado a este, son 13%, pero cuando se compara con el 19, entonces es un 7%. No, mucho menos, tal vez, mucho menos. O sea que realmente es un crecimiento muy lento todavía, porque es lógico, acabamos de salir de la pandemia. Y por esa razón nosotros... Pero se esperaba que el crecimiento iba a ser cero. Sí, el crecimiento probablemente hubiera podido ser menos. Ha habido un cierto crecimiento y yo creo que se está mejorando la economía. Yo creo que es llegado el momento, precisamente, de comenzar, de que el Banco Central comience a estudiar, si se quiera partir ya ahora, del año que viene, qué medidas pueden hacerse, porque no hay, pueden tomarse, porque no hay peor, peor impuesto para los pobres que la inflación. Y vemos todos los productos de la canasta alimenticia, cómo están golpeando fuertemente. Y a nosotros nos preocupa, nos preocupa como fuerza de oposición y nos preocupa porque en una situación calamitosa como la que está viviendo el mundo y, por tanto, el país, una inflación puede desatar protesta, puede provocar inestabilidad en el país. Y yo creo que después de los grandes logros que hemos tenido en los últimos años, que se ha ido afianzando y fortaleciendo la democracia, lo peor que podría pasarle al país es que cayéramos en una inestabilidad. Usted como experto laboral, me gustaría conocer su, la pandemia trajo el teletrabajo, eso no está establecido en el código, el código que usted conoce, usted como experto en derecho laboral y también la posición de los empresarios que también, eso es una discusión desde el 2019, que buscan que se elimine el desahucio. Bueno, yo creo que lo del teletrabajo es importante, yo creo que había antes de la pandemia, pero ya llegó y se expandió para quedarse. En el Ministerio del Trabajo ya hay una reglamentación con respecto al teletrabajo, yo creo que hay que aprobar la ley, hay un proyecto de ley en el Senado, hay que regularlo, obviamente, no está en el código, es un código del año 1992, cuando no había ese desarrollo de la tecnología, pero hay que regular el teletrabajo, tiene particularidades que son distintas al trabajo presencial. Un solo ejemplo, bueno, cuando estoy trabajando en mi hogar y con la conexión online, aquí ahora descanso, puede el empleador, el empresario, me puede llamar a las 12 de la noche para darme una tarea, o sea, tiene que haber un derecho, lo que llaman ahora el derecho a la desconexión, o sea, hay una jornada y después que termine esa jornada, el empresario no puede comunicarse conmigo. ¿Es insuficiente la resolución que él dio al Ministerio del Trabajo con relación a este tema? Es bastante, bastante progresista, vamos a decirlo, bastante abarcadora, se puede mejorar en la ley, hay que establecer claramente, por ejemplo, quién compra el ordenador, la computadora, los gastos de la computadora, ¿van a ser cargados sobre el trabajador o lo va a pagar el empresario? La vigilancia en el trabajo, hay una cámara, tú estás en el hogar, va a estar la cámara permanente, hasta los accidentes de trabajo. Doctor, yo no sé si esa resolución tuvo que ver con la de la Unión Europea, pero coincido con usted que es bastante abarcadora para hacer una cosa nueva en la República Dominicana, y la Unión Europea avanzó bastante. Es algo que está innovando y efectivamente... Doctor, pero hay un tema que es sobre la posición de los empresarios que pretenden... Ah, bueno, no es abolir el desahucio, ellos lo que plantean es que haya desahucio, pero sin cesantía. Así la cesantía. El tema de la cesantía, que ha quedado pendiente desde que se discutió la reforma de la seguridad social, que es una vieja aspiración del sector empresarial. Sí. Doctor, ¿usted cree que eso es posible? Mira, ese es el gran tema. Es buscar una solución. Las organizaciones sindicales se oponen, obviamente, y los empresarios han ido un poco variando. Ya al final decían, bueno, no es quitar la cesantía, es limitarla. Limitarla es decir que si usted tiene 20 años trabajando, se le calcule solamente 3 años y el resto se pierde. Bueno... Hay otros que son de... Hago algunos mis pymes que son, recuerdo Ricardo Beato, en la vega, que me planteaba, decían, mire, yo tengo aquí como 10 empleados. Sería crear un fondo como el fondo de las pensiones, que no sean los empresarios que les paguen, en el caso de la cesantía del empleado, sino que eso vaya a ese fondo y que lo paguen en el fondo de pensiones, por ejemplo, que son también de los trabajadores, pero creando ese fondo... Y ahí el problema es que los fondos de pensiones son alimentados por empresarios y trabajadores. Entonces, en este caso, el trabajador tendría que pagar su propia cesantía, una parte de su propia cesantía. Es un tema muy delicado. Y es un tema que pudiera ser tratado colateralmente en lo que tiene que ver con la mesa de la seguridad social, en el Consejo Económico y Social. ¿Ha habido algún avance con relación a eso? ¿Y cuál es la expectativa de la fuerza del pueblo? ¿Hacia dónde deben orientarse las reformas que se conozcan? Mira, el acuerdo que ha habido en el Consejo Económico y Social es que el tema va a ser, el tema específico, laboral, va a ser tratado en el Consejo Tripartito existente en el Ministerio de Trabajo. Eso no está en una mesa particular. Es una mesa tripartita entre empresarios, trabajadores y gobierno, lo que es lógico. Porque si el Código de Trabajo fue un producto del diálogo social, del diálogo tripartito, bueno, que en ese diálogo tripartito se pueda estudiar cualquier reforma del Código de Trabajo. Usted fue un factor muy determinante de esa trilogía que participó ahí. ¿Está la fuerza del pueblo dispuesta a participar con buen ánimo en la reforma a la seguridad social? Sí, bueno, nosotros estamos participando en el diálogo del Consejo Económico. Usted está en el CES, pero esta se va a discutir en... No, porque esta va a ser solamente, en la parte laboral va a ser solamente... Bueno, pero usted sabe que se puede participar o directa o indirectamente. Bueno, ya en el Congreso obviamente participaremos con otros legisladores. En el orden de la política, ¿cómo definiría usted la relación de la fuerza del pueblo con el PRM? Porque vi que el fin de semana pasado una de las figuras de la fuerza del pueblo fue incorporada al PRM, que es el caso de la arquitecta Janoi Sánchez, alcaldesa de San Juan. ¿Implica esto un distanciamiento? Lo primero, nosotros somos partidos de oposición, vamos a continuar siendo un partido de oposición. Entendemos que por la misma situación que pasa el mundo y que pasa la República Dominicana, tenemos que ejercer una oposición responsable, una oposición constructiva, pero eso no significa que no critiquemos todo aquello que puede ser aspecto negativo y que puede perjudicar y profundizar más la crisis social y económica que estamos viviendo. En el caso de la alcaldesa de San Juan, bueno, fue una decisión de ella que nosotros respetamos. Es una decisión de ella. ¿Hay un distanciamiento entre el expresidente Leónel Fernández con el Partido Revolucionario Moderno y de su presidente Luis Abinader por las críticas duras que ha hecho Leónel a políticas de gobierno en las últimas semanas? Mira, ese es el papel nuestro como oposición, no es cuestión de acercamiento, distanciamiento. Personalmente podemos tener muy buenas relaciones, pero si por ejemplo la inflación comienza a golpear, como ha comenzado a golpear a las clases más pobres del país, nuestra obligación es defender esas clases más pobres, sus sectores más pobres y pedirle, urgirle al gobierno que comience a tomar las medidas necesarias para evitar que la inflación se apodere de la economía nacional. Y con el tema de Haití, doctor, que ya el presidente Fernández anunció una serie de posiciones con relación al tema, incluyendo una que ha resultado un poco controversial con el tema de las embarazadas o parturientas, que ahora hay que distinguir. Cuéntenos cuál debería ser la posición que como país estemos asumiendo de forma adicional para lograr impulsar una medida de parte de la comunidad internacional, cosa que no ha ocurrido hasta el momento. Mire, yo creo que es muy claro, o sea, como país soberano nosotros tenemos el derecho de decidir quién, cuál extranjero o quién reside en la República Dominicana y quién debe ser repatriado. Y obviamente, para defender nuestra integridad territorial, todo aquel inmigrante ilegal, y no estoy hablando solamente de Haití, de cualquier inmigrante ilegal, pues, por si aplica la ley de inmigración y tiene que ser repatriado o expulsado del territorio nacional si es un inmigrante ilegal. Lo que hemos dicho es, y lo reiteramos ahora, es que hay que tener mucho cuidado con todo el programa de repatriación. Hay que respetar los derechos humanos y, lógicamente, se cometieron errores. O sea, el hecho de decir, vamos a revisar las visas de los estudiantes haitianos. Bueno, vamos al principio que dijeron, no vamos a permitir embarazadas que lleguen a los hospitales. Bueno, inmediatamente eso afecta la imagen del país a nivel internacional. Con las críticas nuestras, obviamente, yo creo que el asunto ha mejorado. Hemos visto declaraciones recientes del propio presidente de la República con respecto tanto a la visa de los estudiantes haitianos que ha dicho posteriormente no. Nosotros lo que hemos dicho es que no es que la vamos a expulsar, simplemente que vamos a tener cuidado en la expedición de Nueva Uriza. Y hemos visto también lo que ha establecido con respecto a que no se están expulsando personas parturientas en los hospitales. ¿Qué le parecen las declaraciones del canciller haitiano, Club Joseph, que dice que el río Masacre es de Haití y que ellos están en el derecho de desviar ese río, canalizarlo hacia Haití? Parece que lo que quiere es un conflicto. O sea, son declaraciones para que se produzca, obviamente, un conflicto y yo no creo que esa debe ser la tesitura de ningún canciller ni de ningún diplomático. Yo creo que es necesario mantener siempre relaciones armoniosas con Haití y con todos los países. El país ha abierto un canal de diálogo a través de la Comisión Mixta Bilateral. No, y estuvo Supliz ahora también. Que Haití ha designado al embajador Supliz, Daniel Supliz, en la experiencia con esta comisión que tiene muchos años abordando. Laura preguntaba esta mañana, bueno, ¿cuáles problemas se han resuelto? ¿Cree que puede ser una instancia que acerque a soluciones posibles, incluso en medio de esta situación tan particular que vive Haití? Mira, el problema ahora, yo creo que la comisión siempre es válida, o sea, es una instancia en la que puede haber, se puede buscar soluciones. El problema está en que Haití, si antes era un estado fallido y es un estado totalmente colapsado. Yo creo que prácticamente está dominado por las bandas criminales en estos momentos. Entonces, en una situación así es muy difícil el diálogo. ¿Con quién dialogas si no hay prácticamente gobierno? Por esa razón, nosotros en la Fuerza del Pueblo hemos insistido en la necesidad de una participación activa de la comunidad internacional. Hemos visto que el presidente Abinader ha dicho que la comunidad internacional no ha querido involucrarse. Hemos visto las declaraciones también de un alto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos señalando que el asunto haitiano tiene que ser resuelto por los haitianos. Pero, ¿quién lo va a resolver? Las bandas que hoy son las que controlan Haití. Pero ha dicho el presidente también que si Estados Unidos no intervienen, nadie lo va a hacer. Pero nosotros vamos a seguir haciendo esfuerzo ahora mismo en el viaje que hizo a Europa el presidente de la Fuerza del Pueblo, Lionel Fernández, hizo entrevista con Francia, con España, buscando precisamente la solidaridad internacional. Pero fíjese, como el tiempo se nos está terminando, y usted pone un punto interesante, el presidente Abinader ha sido invitado por el presidente Biden a una conferencia sobre la democracia. A eso iba, una conferencia virtual. ¿Cuál cree usted que, conociendo ya estas informaciones que usted da del Parlamento de Estado, la posición de Estados Unidos, debe ser la posición del presidente americano en ese evento? A eso iba. Yo creo que el presidente Abinader, que ahora ha sido invitado por Biden a una reunión virtual, tiene que aprovechar esa conferencia de tú a tú y señalarle, oígame, tenemos este problema. Y no me digan, no me digan entonces, bueno, es que los Estados Unidos ahora están en una posición de, ya no van a ser la policía del mundo. Oígame, ahora mismo, el secretario de Estado norteamericano está en África, ha viajado a África. Bueno, y parecería que este mismo evento está orientado a continuar en la labor de policía del mundo. Bueno, o sea, ¿por qué ha viajado a África? Bueno, por un conflicto que tiene en uno de los países de África, y no quiere que se desestabilice. Bueno, y la convocatoria de esta cumbre es precisamente porque quiere seguir incidiendo en los países del mundo. Aunque parece que Haití es más que el tema de la política exterior de los Estados Unidos, es parte de las negociaciones internas con el sector afroamericano. Mira, yo creo que en ese sentido es lo que tenemos que poner en marcha en nuestra diplomacia. Si hay que hablar con el Congreso de Estados Unidos, hablar con el Congreso de los Estados Unidos, si hay que hablar con el caucus de afro-norteamericanos, hablar con el caucus de los congresistas afro-norteamericanos. Pero tenemos que movilizarnos, podemos quedarnos con los brazos cruzados y echarnos solo del problema. El doctor Emanuel es que sugirió en estos días a propósito de que el presidente Fernández estuvo en Francia. ¿El presidente podría ser un embajador extraordinario para llevar...? No, al presidente Fernández lo necesitamos aquí. A los gobernantes el mensaje sobre el tema de Haití. Al presidente Fernández lo necesitamos aquí. ¿Pero cree usted que puede ayudar en ese sentido? Esas intervenciones, esas actividades internacionales las puede hacer desde aquí. Para eso hay internet en estos días. Bueno, sí, claro, pero no quiere decir que no la haga desde aquí. Pero, ¿cómo lo han recibido esas sugerencias? No, yo creo que la sugerencia nos pareció bueno que alguien la haga muy bien. ¿Usted cree que querían sacar al presidente de escenario? Yo no digo que quieran sacar. ¿Me quieren entretener? Pero lo necesitamos aquí. Y yo creo que está... Bueno, ahora mismo viajó. Muchas gracias. Estuvo en España y está haciendo contacto. Un placer conversar con usted. Y gracias por su presencia, Gonzalo. Despedimos al doctor Rafael Alburquerque. Gracias por haber estado con nosotros, señores. Despedimos también la entrega del día de hoy. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nos vemos. Gracias por ver el video.